El Día Mi fe viva está, mi fe viva está, desde el principio hasta el fin, nunca me fallarán. Mi fe viva está, porque vivo está, Cristo vivo está. Mi fe viva está, me hiciste a la muerte, porque eres más fuerte, la tumba hoy vacía está. Si mal se levanta, te levantas más alto, con todo poder para salvar. Mi fe viva está, mi fe viva está, desde el principio hasta el fin, nunca me fallarán. Mi fe viva está, porque vivo está, Cristo vivo está. Mi fe viva está, mi fe viva está, desde el principio hasta el fin, nunca me fallarán. Mi fe viva está, mi fe viva está, desde el principio hasta el fin, nunca me fallarán. Mi fe viva está, porque vivo está, Cristo vivo está. Mi fe viva está, porque vivo está. Mi fe viva está, porque vivo está. Gracias.